La violencia no tiene tregua. Muestra de ello es que los pasajeros que abordaban el autobús de la Ruta 50 se llevaron el susto de su vida, cuando cuatro supuestos pandilleros atacaron a uno de los usuarios para despojarlo de su arma de fuego. Según versiones policiales, los delincuentes ya venían dando seguimiento a su víctima. Bueno, a eso de las seis y media de la mañana, cuatro sujetos abordaron el autobús de la Ruta 50, venían aproximadamente unas 40 personas. Estos sujetos ya venían en el bus de la casi de mediación de la trayectoria que hace este autobús, la ruta. La identidad de la víctima no fue revelada, ya que se da como testigo protegido. La violencia sigue azotando el transporte público de pasajeros, muestra de ello es que cuatro sujetos irrumpieron la tranquilidad de quienes se conducían en este autobús de la Ruta 50. En el interior venía una persona a la cual nosotros la hipótesis más fuerte es que ya le venían dando seguimiento, puesto que la intención era quitarle un arma de fuego que él portaba. No tenemos mayores detalles si esta arma de fuego los sujetos se la vieron, verdad, o ya lo conocían a esta persona, porque directamente los sujetos se dirigieron a él específicamente. Hay dos impactos en el bus, los cuales los delincuentes lo hicieron ya cuando todas las personas se habían bajado del autobús, verdad, y la víctima se encontraba adentro y le hicieron dos disparos al autobús como una situación de intimidación, verdad. Creemos que el objetivo no era darle muerte a la víctima, sino despojarlo del arma de fuego, verdad, que en efecto pues se la robaron. A la víctima le propinaron una paliza y fue hospitalizada en un centro asistencial de la ciudad de Santa Ana. El lesionado se supone que es elemento del PPI, versión que no fue confirmada. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.